Evidentemente nos va a platicar de cómo va la situación en su partido, porque se acerca el momento definitivo para saber quién va a banderar al tricolor rumbo a la contienda para buscar la gubernatura del Estado. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Oscar. Gracias por recibirme en este momento definitorio para el partido, sin duda, para mi partido, para el PRI, pero para el Estado de Oaxaca. Creo que el proceso electoral es un momento también de oportunidad. De repente pareciera que las elecciones solamente son complicaciones y división. Yo creo que también son momentos de oportunidad. ¿Cómo van en el partido? Hay, pues, sin duda, una etapa complicada dentro del mismo partido. No es solamente ese partido, en todos están prácticamente igual. ¿Pero cómo va en el PRI? Bueno, yo creo que el hecho de que haya mucha movilidad, sin duda, es un tema también de un partido vivo. Yo, quienes tenemos experiencia, quienes hemos estado un rato en esto, y el tema de que haya la efervescencia, pues, no es un tema. A mí no me disgusta, a mí me gusta que haya efervescencia, me gusta que se vea el movimiento, me gusta que hayan aspirantes, me gusta que haya una caballada gorda, como sea en partido, me gusta que haya esa movilidad, porque habla, insisto, de ánimo, de triunfo, de ganas de triunfar. A mí me gusta que en el PRI esté ese escenario. ¿Y cómo va, en este proceso interno, pues, la elección del candidato, de quien habrá de encabezar todo este proyecto, ¿cuándo ya se sabe? Bueno, pues, ya estamos, yo creo que a días, el día 23, está el calendario de emitirse la convocatoria. Yo creo que van a ser muy respetuosos el Comité Nacional y el Comité Estatal de los Tiempos. ¿Habrá, como tal, este candidato de unidad, o se habrán de registrar varios? Mira, yo creo que habrá un candidato de unidad. Yo he estado revisando el escenario. Primero, estoy convencido de que era un candidato de unidad. Yo también veo en los aspirantes quiénes son quienes más pueden cohesionar. Me parece que eso es un tema también importante. No solamente el tema de persona a persona. Me parece que las encuestas es un indicador importante. Alguien dice, son fotos del día. Pero cuando una foto del día se repite durante mucho tiempo, pues, entonces ya tiene consistencia. Sin duda, es importante ver el tema del posicionamiento, ver quién cohesiona bien, quién cohesiona más, perdón. No todo el mundo cohesiona igual. Hay que revisar quién cohesiona más. Y yo estoy convencido de que el partido va a definir en esa ruta quienes trabajen, como lo decía al principio, con lealtad al Instituto Político, con compromiso con los proyectos del presidente Peña, con garantía de triunfo para poder darle a Oaxaca un escenario de desarrollo sostenido desde el PRI. Contrastándolo con los aspirantes de otros partidos, también como el que encabeza la preferencia electoral. Sí, yo lo he estado siguiendo. Y yo creo que Biel encabeza las encuestas. Yo creo que Biel cohesiona en el partido. Creo que ha estado, porque te decía hace un rato, dicen la encuesta es la foto del momento. Sí, pero es quien ha tenido y nadie ha estado por encima de él en el tema de las encuestas. Si él es quien está en una situación de mayor cohesión y de encuestas, en mi opinión, el partido no debiera estar en una situación de buscar disyuntivas y poder definir en ese sentido. Yo creo en lo personal incluso que la definición debiera estar en el sentido de apoyar la candidatura de Biel Pérez Magañez.